Queremos darles la más cordial bienvenida. Con un pequeño pero a la vez emotivo recibimiento, los moradores del sector de Balsallaco Alto recibieron a los representantes de la empresa eléctrica Ambato. Siempre es de locales un mejor servicio. Siempre estamos preocupados de sacar adelante este tipo de proyectos. Ahora ustedes ven y es una realidad. No nos gusta nada más decir, ofrecer algo que no vamos a cumplir. Lo hicimos en este momento, anteriormente acá también hay que reconocer esa persistencia, esa perseveranza que han tenido todos los moradores. Son nueve familias que se benefician de un proyecto eléctrico y que al fin llegó a la entrega final. Nelson Musso, director del Departamento Zona Oriental Napo, entregó esta obra, que la financió el Gobierno Nacional a través de Ecuador Estratégico y que fue supervisada por la EASA. Disponen ustedes del servicio eléctrico. Para nosotros es, como les digo, una gran satisfacción. Porque nos sentimos un poco, ya más tranquilos, porque vamos llegando a los sectores más alejados. Vamos cubriendo toda la provincia. El proyecto consta de extensión de redes de casi un kilómetro, ubicación de postes y medidores. Los recursos invertidos son de 25 mil 500 dólares. En mi finca, antes de tener luz, siempre he sido yo emocionando tener ganado y puse cerca eléctrica, pero solo con batería. Y gracias a Dios que llegó ahorita para allá y a la energía mejor. Estamos contentos, estamos, es como, ahora sigue como ver la luz del día, es la luz eléctrica en la noche aquí en medio del monte. En este acto de inauguración fue invitado el asambleísta Germán Moya, quien resaltó el trabajo de la empresa eléctrica en el área de concesión, Archidón Arosemena Tola y Tena. Sí, yo quiero en realidad felicitar una obra más que ha puesto a disposición de esta comunidad la empresa eléctrica Bato, dirigida por el ingeniero Musso, en realidad se ha hecho un trabajo muy importante. Y hoy hemos podido ser testigos de que la población ha visto con buenos ojos esta obra y están siendo ellos merecedores, si se quiere, de un derecho que la gente necesite y que a través de la empresa pública, pues el gobierno nacional está justamente invirtiendo recursos en beneficio de las comunidades.